Hola, hoy el día 3, 3, vamos a hacer una carta que es un caso muy típico, muy típico, la carta al niño o niña que fuiste. Este ejercicio es tan típico y tan tópico que es muy probable que muchas de vosotras ya lo habéis hecho una vez. Bien, este ejercicio consiste en dirigirte una carta al niño o niña que fuiste y que realmente tienes aparcado. Vamos a explicarlo la mayoría de las veces, la gente que ha tenido una experiencia traumática en la infancia o la aparca o la olvida o la minimiza. Es decir, gente que ha sufrido maltratos muy serios no los cuenta, gente que ha sufrido abuso sexual lo olvida o incluso le hacen minimizarlo. Por ejemplo, voy a contar una historia de un caso real de unos amigos míos, una familia de amigos míos que eran cuatro hermanos. Se llamaban Carmen, Tomás, Clara y Fátima. Pues resulta que Fátima está enferma y finalmente va a hacer a un neurólogo, le hacen una temografía, le hacen una resonancia magnética y descubren que tiene lo que se llama lesión cerebral traumática, LCT. La lesión cerebral traumática es esto que habéis oído muchas veces, es que se pegó un golpe de pequeño y se quedó tonto. Es una lesión hecha por un golpe, que normalmente lo que sucede es una contusión, que te puedes morir directamente. Estas películas que les pegan un empujón, se dan un golpe en la cabeza, aquí en el occipital y se muere. O que te pueden dar el típico golpe, que te despiertas, no recuerdas quién eres y demás. Bueno, pues esta chica resulta que tiene varias lesiones cerebrales traumáticas, pero de larga duración. Y entonces se le ha montado un coágulo, tiene una fractura craneal. Y el médico alucina un poco porque dice que estas lesiones son de muy larga duración. ¿Tú de pequeña has tenido un accidente de coche? No. ¿Te ha pasado algo? Dices, sí, mi madre me pegaba y muchas veces me paraba tantas veces que me desmayé. Entonces el médico le dice, bueno, pues te vamos a operar, pero no se sabe lo que te va a pasar. Porque en la operación te puedes morir, pero si seguimos así te puedes morir. Bien, el caso es que antes de que le operen, ella se reúne con la familia, les cuenta dónde pasa esto. Y esto es porque mi madre me pegaba de pequeña. La madre lo niega a la mayor. El padre no dice nada. Carmen dice que sí que le pegaba. Tomás dice que no, que absolutamente no, que quien le pegaba era el padre. Y Clara no opina. Bien, empiezan a tener tal bronca entre las versiones de uno y las versiones de otro que finalmente lo que sucede es que Carmen, la mayor, siempre ha sospechado. Porque vamos a explicar la situación de esta familia. En esta familia la madre asistía, o sea, era asistenta, y el padre de vez en cuando hacía ñapas. O sea, el típico albañil que le llamamos de cuando en cuando, pero sin contrato. Vivían en el barrio de Salamanca, en un piso muy pequeñito, pero en el barrio de Salamanca, que supuestamente tenía en un alquiler muy bajo, porque la madre había estado sirviendo a una familia que se lo habían dejado muy bajo. El niño asistía, Tomás, al colegio del Pilar, cuando el colegio del Pilar entonces era carísimo. Y presuntamente porque tenía una beca, pero era muy raro de entender que se creyera que tenía una beca un niño que no aprobaba nada. Y Carmen siempre había sospechado algo y cuando empieza toda esta bronca y se pelea tanto con Tomás, porque Tomás, recordemos, dice que su madre no les ha pegado nunca, que les pegaba el padre, mientras que la Fátima quizás se vaya a morir por golpes que le daba la madre, pues resulta que se le ocurre a Carmen hacer, enviar, coger pelo del padre, pelo de Tomás o colillas o lo que fuera y hacer pruebas de ADN. Y sale lo que Carmen sospechaba, que Tomás no es hijo de su padre. Pero entonces se le ocurre seguir y sale que Fátima tampoco es hija de su padre. Los hijos del padre son Carmen y Clara. Y a partir de ahí se reconstruye toda la historia, que venía a ser que la madre y el padre se habían casado muy jóvenes, ella se había puesto a servir en una casa, habían tenido una primera hija, Carmen, ella se había puesto a servir en una casa, estamos hablando de los años 60, y se había quedado embarazada del señor. Y el señor le había puesto una casa, la casa que tenían, le pagaba el colegio al niño, a Tomás, porque era su hijo, y les daba cierto dinero. Y con ese dinero ya tiraban. Entonces, ¿qué sucedió? Que después se quedó embarazada otra vez, de otro señor, pero a ese señor no les pasaba nada. Y el cuarto niño volvía a ser del padre. ¿Cuál era la perspectiva de cada uno de los niños? Tomás veía a su madre como una santa, porque su madre a él le cuidaba muchísimo, y le cuidaba muchísimo porque de que él estuviera sano dependía el dinero de la familia. El dinero que el padre de Tomás le pasaba a la madre, servía para mantener a toda la familia, así que Tomás no podía tener un moratón, Tomás no podía estar enfermo. Los dos, padre y madre, trataban bien a Carmen porque era su primera hija concebida con amor. A Fátima su madre la odiaba porque de esa no recibía dinero y no se sabía de quién había sido concebida, pero no era de alguien que le gustara o agradable, y con ella pagaba todas sus malas leyes. Y Clara no recordaba muchas cosas porque había sido muy pequeña con todo esto y porque vivía probablemente muy asustada. Pero es alucinante como todos recordaban una cosa diferente, pero también como a Fátima, hasta que no vio el escáner, se le había obligado toda la vida a minimizar que le pegaban unas palizas de muerte. De muerte nunca mejor dicho, porque acabó muriendo de ello. Con esto quiero decir que mucha gente o olvida lo que le ha pasado, o lo minimiza, o le convencen de que no existió. O sea, mamá, que tú de pequeña nos pegabas, no, y tu madre te dice que me te voy a pegar yo, y tu hermano te dice, bueno, alguna vez nos dio con la zapatilla, pero no era para tanto. Que era la historia que había vivido Fátima. Cuando ella se quejaba de que su madre le daba palizas, alrededor le decían que no era para tanto. Bueno, pues lo que voy a pedirte es que hagas, si has tenido una infancia maravillosa, en la que no ha habido ni abuso sexual, ni maltrato, ni nada por el estilo, te voy a pedir que escribas una carta agradeciendo esa infancia que tienes, y sobre todo sabiendo que cualquier cosa que te pase en la vida puedes enfrentarte, porque has tenido una buena infancia que te ha convertido en una persona resiliente. Escribe una carta y agradecelo. A los que no habéis tenido esa infancia tan feliz, pues pediría que escribirais una carta a ese niño, diciéndole, tú lo pasaste muy mal, estuviste fatal, pero has crecido para que yo te ayude. Y ahora, gracias a ti yo he crecido. Pero voy a intentar, desde mi perspectiva de adulto, intentar entenderte, intentar sobrepanerme, intentar recordarte que eres mucho más fuerte de lo que crees, porque has sobrevivido a todo eso, y que no debes tener miedo ahora. Muchos de los miedos que arrastramos de adultos, o de las fobias, o de los autoboicoteos, nos vienen de, por ejemplo, gente abusada sexualmente, es incapaz de mantener relaciones profundas, y aunque siempre se cree que la gente abusada sexualmente se convierte en frígida, es todo lo contrario. Se suelen convertir en gente, a veces, no siempre, ni promiscua, porque desde pequeños les han dicho que su valor es el sexo, y que compran el afecto a sí. Gente que ha sido maltratada no sabe tener vínculos y no tiene confianza. Gente que ha sido despreciada crece sin autoestima. Por lo tanto, intenta hablar con ese niño y decir, te escucho, te oigo, sé que estás ahí, pero ahora voy a tomar yo las riendas, porque yo soy adulto. Por lo tanto, me voy a intentar no autoboicotear, por lo tanto, me voy a intentar no acercar a personas que me hagan daño, porque quizá de pequeño me han dicho, si tu mamá te pega, pero te quiere, he confundido esos dos términos, voy a intentar cuidarme sexualmente, porque quizá de pequeño me enseñaron que mi único valor radicaba en el sexo, pero ahora puedo ver mi valor de otra manera, voy a intentar confiar más, o confiar menos, según y como, pero bueno, voy a intentar confiar, al menos confiar en mí mismo o en mí misma, y un poco decirle a ese niño, ya está, o a niña, ya lo ha soportado todo, ahora tomo las riendas yo. Y ahora me voy a encargar yo de esto, agradecerle todo lo que hizo por ti, y reconocer que está ahí, y reconocer que lo que le pasó es real, porque mucha gente tendemos a no querer reconocer que lo que pasó fue real. No, no abusaron de mí, bueno, mi padre era demasiado cariñoso, o bueno, mi madre tenía mala leche, pero no era para tanto, o bueno, mi madre era una borde y nos decía cosas muy bestias, pero en el fondo nos quería. Tendemos a intentar edulcorar todo aquello, y como lo vamos edulcorando, no reconocemos que pasó. Esto no significa culpar a nadie, esto significa reconocer la existencia de lo que pasó. Y bueno, acaba la carta diciendo, ahora soy adulto, y ahora puedo tomar las relaciones de mi propia vida, adulto o adulta, pero reconozco que lo que pasó fue real y que está ahí. En el caso de que no te pasara nada, felicidades. Y al menos agradece la inmensa suerte que tienes de haber contado con una infancia feliz y poder tirarte ella. Y también, para acabar, intenta poner 10 cosas que de pequeña te hicieran feliz. Tu osito de peluche, tu muñeco bebé con una canastilla, la Nancy, los libros, el Lego, el pan con chocolate, lo que fuera. Intenta guardar 10 momentos bonitos justo al final. Y esto, ya hemos llegado al final, un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!